Hoy. No sabía que usted conocía a mi socia en el taller. ¡Ay, Ozer! ¡Te hicieron la caída! ¿De qué se trataban todos esos gestos que le hacías a Turkan? ¿De qué se dedica Mustafa? ¿Quién era su madre y qué hacía también? ¡Uy, Mustafa! ¡Te cayó el satélite! La dejó durmiendo y se fue. A ella fue a quien le diste la bebé. ¡Ay, Turkan! ¡No hay perdón que valga! Pensaba que a mí me había entrado en razón. Escúchame, da igual que lo pensaras. ¡Fuerte viene! ¡Mujeres! Después de Golden Boy por Telemetro. ¡Gracias!